Mujer más atractiva según la ciencia Foto, UNSPLASH, Copyright, C, 1998 Hewlett-Packard Company Un estudio que involucra la opinión de varios hombres, ha revelado cuáles son las características de la mujer más atractiva. La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Augsburg, Minnesota, Estados Unidos y publicada en The Journal of Social Psychology, tomó como muestra a 110 hombres a quienes se les mostraron fotografías de mujeres con rasgos diferentes, que aparecían en las imágenes de espalda. Se les pidió evaluar su apariencia así como hablar de sus preferencias. Los resultados fueron determinantes, ellos las prefieren rubias, consideran que las mujeres de cabello rubio y no muy largo son más atractivas que las morenas de cabello castaño. Según los investigadores el color del cabello y el largo influye en los juicios de los hombres sobre características personales de las mujeres como la edad, la salud, el atractivo físico, su forma de mantener una relación y la crianza. La mayoría de los participantes consideró que las rubias resultan más atractivas y más jóvenes que las morenas. Resulta curioso que a la hora de pensar en casarse o tener hijos estos mismos elegiría una mujer de cabello castaño, pues a las rubias las consideran más frívolas. El largo del cabello que prefieren es ni muy largo ni muy corto. Los expertos consideran que estas preferencias están influenciadas por el cine y los medios de comunicación. Las mujeres rubias han sido la tendencia de la pantalla grande durante décadas argumentan. Rubias tipo de mujer más atractiva estudio la ciencia que mujeres les gustan más a los hombres.